Mientras que se pueden subir usuarios a Moodle uno por uno, eso toma bastante tiempo. La manera más fácil de subir usuarios es subirlos todos en un grupo. Para subir usuarios en un grupo tenemos que crear una tabla con las siguientes casillas. Usuario, password, primer nombre, segundo nombre, correo, teléfono, institución, dirección, ciudad y país. Luego, llenen las casillas. Noten que los usuarios no tienen mayúsculas, todo es minúscula. El password puede ser, depende de las restricciones del sitio. En cursos de TC solo tiene que ser algo mayor de 8 caracteres. Primer nombre, segundo nombre, el email es muy importante porque es la única manera de poder reiniciar el password. Entonces pongan el primer nombre, el apellido, el correo electrónico para poder reiniciar el password, el teléfono y más información. Podrían poner, por ejemplo, institución, CTC, pero dirección y ciudad relacionada con el centro donde trabajan para que sea fácil localizar estudiantes por centro. Es importante tener un cierto orden en cómo registramos estudiantes y que los podamos catalogar y agrupar fácilmente para manejarlos con más facilidad. País, RD, ODR, dependiendo si es español o inglés. Pero bueno, ya tenemos la lista de usuarios. Si les voy a mostrar una que creamos hoy, para que vean, el archivo es un CSV. Un archivo CSV es un archivo con valores separados por coma, coma separar el values. Aquí borré el password, pero deberían incluir el password también. Esta lista es la que uno sube a Moodle para crear los usuarios. O sea, vamos a darle un password a estas personas. Ahora les voy a cambiar el usuario porque... Para nada más hacer otro ejemplo, ¿verdad? ZTC móvil en google.com, ZTC distancia en google.com. Gmail.com, perdón. Regresamos al anterior y cambiamos eso a Gmail. Bien. Teléfono, 555, 555, 555. Ok, bien. Copiamos ese valor acá. El internet. Ok, tenemos ya una tabla de usuarios falsos. Lo voy a guardar con un nuevo nombre. Luego estos usuarios van a tener que borrarlos después, pero... Lo guardamos. Ahora vamos a Moodle. En Moodle, diríjanse a Administración del sitio, Usuarios, Cuentas, Subir una lista de usuarios. Aquí podemos poner el archivo del desktop. Ya lo coloqué. Subir usuarios. Y me dice que hay dos usuarios en esa lista. ZTC móvil y ZTC distancia. El password es este. Y que si quiero crear las cuentas. Estas cuentas las voy a borrar después, pero solo las voy a subir para mostrarles cómo se sube una lista completa a Moodle. Esta lista podría tener 30 estudiantes si quisiéramos. Es importante crear la lista con todos los estudiantes para subirlos todos en un solo intento y no tener que crear cuenta por cuenta. Después de eso, subir los estudiantes. Bien. La primera vez no funcionó por alguna razón, pero lo volví a hacer y ahora sí funcionó. Ok, continuemos. Y ahora sí vamos a los usuarios. Aquí está una lista de usuarios. Ahora encontremos esos dos usuarios que acabamos de crear. Para borrarlos. Aquí está uno. Lo voy a borrar. Y aquí está el segundo. Vamos a borrarlo también. Bien. Creamos dos usuarios. Subimos la lista. Recuerden que la lista tiene que ser un archivo CSV. Completen la lista. Luego vayan a navegación de sitio. Usuarios. Añadir. O subir usuarios. Qué distinto a añadir un solo usuario. Subir usuarios. Subir la lista. Y ya. Eso es todo. Después de eso, subieron la lista de usuarios. Y todos esos usuarios ya están inscritos a Moodle. Lo siguiente es escribirlos en el curso. Si te lo haces. No. No. No.